Te amo Como las golondrinas a su alero Mi pecho está gritando que te quiero Aunque tú no me puedas escuchar Te amo Y siento todo el daño que te he hecho No supe distinguir amor y lecho Y es demasiado tarde para mí El mundo es un pañuelo y si te encuentro Mirándote a los ojos te diré Pintada está mi casa con tus recuerdos Pintada de caricias de lluvia y viento De tibias madrugadas de juramentos Pintada con la sombra de nuestros cuerpos Las sábanas murmuran nuestros secretos Y las paredes gritan que estás muy lejos Mi casa está en tus labios y en tu alegría Desde que te marchaste Esta pasía Llueve 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 Mientras espero en vano tu regreso Sintiendo el corazón desnudo Y preso Entre las mallas de su propia red Tonto 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 No soy más que un ingenuo y pobre tonto Que no sabe de amor Y que de pronto Perdió Perdió lo que quería retener El mundo es un pañuelo y si te encuentro Mirándote a los ojos te diré Pintada está mi casa con tus recuerdos Pintada de caricias de lluvia y viento De tibias madrugadas de juramentos Pintada con las sombras de nuestros cuerpos Las sábanas murmuran nuestros secretos Y las paredes gritan que estás muy lejos Mi casa está en tus labios y en tu alegría Desde que te marchaste Está vacía Música 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 Música